Cansado de llamarte con mi alma destrozada Cumpliendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente no envío mis palabras Llorando en mi guitarra se deja oír su voz Y al ver que inútilmente no envío mis palabras Llorando en mi guitarra se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no le escucho Y dile que ahora quiero que aún espero que vuelva Que si no vuelve mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra tú que recibes en tu vibra de mi quebranto Tú que interpretas en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Que si no vuelve mi amor no tiene consuelo